Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Moisierra. El día de hoy vamos a preparar una nueva receta con sirope Escalá. El cóctel se llama Irish Dollar. Para eso necesitamos 45 mililitros de Irish Whisky. También necesitaremos 20 mililitros de sirope de manzana verde, un poco de agua mineral y mucho hielo. Muy bien, vamos a iniciar con la preparación. En un vaso completamente lleno de hielo, vamos a agregar el whisky. Nuestro sirope de manzana verde. Y finalizaremos con agua mineral. Para finalizar, con la ayuda de una cucharilla de bar, vamos a incorporar todos los ingredientes. Y decoraremos con una hoja linda. Listo, Irish Dollar. Ya saben amigos, suscríbanse para más videos de recetas con nuestro sirope Escalá. Y recuerden que Calá Gourmet es el sabor de los buenos momentos.